Os traemos un testimonio de la paciente de mastopexia preareolar y de abdominoplastia que ahora lleva tres meses de operada, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, estoy bien. ¿Estás contenta? Ahora sí, sí. Ahora sí, bien. Cuéntanos un poquito de experiencia, por qué te operaste y demás. Pues el pecho porque lo tenía pequeño, caído... ¿Y tuberoso? Sí, todo, todo. ¿Teníamos todo? Todo, y areola grande y todo. Muy bien, venga, pues empezamos por el pecho. ¿Y ahora cómo está el pecho? Bien. Sí, mucho mejor. ¿Está bonito? Sí. ¿De detalla, yeso, de tamaño, cómo lo ves? Bien, yo ya te dije la otra vez que si me ha puesto un pelín me lo hubiera importado, pero no. ¿Te habrías puesto menos? No, más. Ah, vale, vale. Si me has puesto más, no me voy a importar. Perfecto. ¿Por qué en tu caso no hemos subido un poquito más de volumen? A ver. Por las estrías, que tenemos mucha estrías. Tenemos como si fuera el sol y aquenatón, ¿eh? Ahí marcada, todas las rayitas. Sí, tengo mucha. Y hay que ser muy conscientes de que lo que buscamos al final son resultados en largo plazo. Claro. Tenemos hechos solamente cicatriz alrededor de la areola, cuando lo normal era hacerte una T. Entonces, claro, si aguantamos la piel que tienes y no la quitamos, tampoco le podemos exigir mucho más. Claro. Pero vamos, a mí me encanta. El escote y eso ha quedado muy bonito, ¿no? Sí. Y sobre todo ha quedado muy natural. Sí. El abdomen, lo mismo, unas estrías importantes. Más todavía. ¿Todavía tiene muchos cambios de peso o...? Sí. ¿De dónde atribuyes tú todo lo que te sobraba? Pues, en la infancia tenía mucho más peso. Claro. ¿Ahí es cuando se te rompió la piel, para decirte? Sí, sí, cuando era una gría. Bueno, yo te entiendo que yo también estaba muy gordito de pequeño. Sí. Yo, que me lo recuerdo de siempre con estrías. O sea, que ya tengo desde bien pequeña. Ya, ya. Por todo el lado. De hecho, tengo por ahí. No sé si te has fijado, supongo que si la tienes quirófano... Sí, sí, sí. Por todo aquí también tengo por todo el lado. Me sé de tu tatuaje del centro del escote, que no estás en el centro y que me fastidió la vida, ¿eh? Albert, cambiamos con él. Y de resultado de la púmica, ¿cómo te vas viendo? ¿Con tres meses todavía estás muy inflamada? Sí, pero vamos. También, sí, claro. Sí. Sí, sí, y además que cuando saliera tenía una inflamación y ahora ya... Claro, claro, porque te quitamos un montón. Sí, porque en el anio se tiene un poco inflamado. ¿Tú has visto la foto del cacho y lo quitamos? No, no, no. Pues ahora te la busco. Porque vamos, será... Es así, además le ponemos la arregladora porque si tú lo ves y parece que... La pinta era así, pero lo que la yo hace... Ah, bueno, ¿cuánto le damos? Bueno, eran 20 por 17, ¿no? Me dijiste que... Bueno, pues esto sería enorme. Sí, te diría Patricia, seguro, porque Patricia es calculadora al máximo. Sí. Pues 20 por 17 ya es un buen filet. Sí, sí, sí. ¿Qué tal de dolores? De aberto de pecho junto y demás. De dolor, de dolor bien. Lo que me dolió al... A partir de las primeras semanas o así cuando ya se acaban los anos afésicos, el pecho izquierdo, porque como me... No, me quito un poco de glándula, ¿no? Sí, 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 sí. Pues el pecho izquierdo... Porque teníamos una simetría de volumen. Sí, pues ese mismo sí que me molestaba un poco. Yo creo que fue por... Como un escozor, ¿no? Igual. Sí, no sé, un poco por tocar la glándula. Muy bien. Pero bueno, ya se me vino. Seguí un poco con lo analgésico y ya se me vino. Y luego del abdomen, pues a veces también me dolió un poco de molestia. La faja es potente, potente, ¿eh? Sí. Y cuando me da... Bueno, planquete ya hace una semana. Muy bien. Y al trabajar, pues cuando ya llevo unas horas trabajando y tal, está un poco de molestia. Pero no dolor de no puedo ser... Sí, es raro. Piensa que vos he parado con la piel. No puedo ser trabajando ni nada. Entonces, un poco molesto. Pero ya no. Pero de haberlo hecho conjunto, ¿no? Ya, bien. Porque al final en un año lo he quitado. Sí. Súper bien. Algo que te hubiera gustado saber que no te contáramos antes de la operación. Ay. Que tú digas, esta información nos falta. Es para aprender, ¿eh? Yo sé que soy un pesado y que os cuento muchas cosas. Ahora a mí no se me ocurre nada. O sea, pues si me ocurre algo o yo... Muy bien. Yo mando un pase. Muy bien, pues sí. Muchísimas gracias por compartirlo, que sabes que ha ayudado mucho. Me alegro mucho que estés tan contenta. Y yo. Gracias.